La Calma 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que se haya hecho, no sé. Parece que no. El problema es que si nosotros... A mí me gusta que cuando... Así como se nos exige a nosotros el conjunto, me gusta que también nosotros cuando exijamos algo se cumpla. ¿Cierto o no? Porque sea presidente o sea que tenga en cargo el directivo o sea que impone las cosas cuando uno los pide para bien del conjunto no se haga. Me molesta un poco a su cuestión. Entonces... Sí, sí. Por el tallo de aire. ¿Cierto? Vamos a hacer el tallo de aire. Y son las... ¿Nosotros no nos vamos? Voy a... Y dicen, dicen, dicen que los todos... La otra era... La papola. ¿Está bien? Papola. ¡Gracias! Estamos a ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!